Construir conocimiento, el futuro digital y la inteligencia artificial sin sesgos de género. Necesitamos que las mujeres estén en todos los espacios donde se deciden las nuevas estrategias y los nuevos objetivos, pero también allí donde se transforman los contenidos, donde se genera el conocimiento. Por una parte, a pesar de que las mujeres universitarias son mayoría en España desde hace décadas, no lo son entre el personal universitario y científico estable, ni en la cúspide de la carrera académica o científica. No solo existe un techo de cristal, sino un auténtico laberinto en el que se van perdiendo mujeres conforme avanzan sus carreras académicas y científicas, incluso cuando llegan a la cumbre no siempre se le reconoce su autoridad, ni llegan a ser consideradas referentes. Por otra parte, la brecha digital de género es reseñable en cuanto a habilidades digitales y también en cuanto a la presencia de las mujeres en profesiones del sector. Existe una importante brecha digital en el acceso de las mujeres a las carreras STEM. Los roles y estereotipos, para uno y otro sexo, refuerzan los prejuicios sobre sus capacidades, intereses y motivaciones, por lo que la Asociación de la Ciencia y la Tecnología a Habilidades Masculinas puede desincentivar las vocaciones STEM en las niñas y jóvenes. Existe una gran desproporción entre mujeres y hombres en los estudios tecnológicos, que luego se acrecienta aún más en el ámbito profesional donde se están generando los mejores puestos de trabajo y, sobre todo, donde se está diseñando el futuro. Seguiremos impulsando los estudios feministas en las universidades y centros de investigación para generar conocimiento, repensar los contextos de investigación y las disciplinas. Promoveremos la revisión de las estadísticas públicas para que se miran mejor las desigualdades de género y, permitir un mejor conocimiento que informe unas políticas públicas transformadoras. Apoyaremos el buen funcionamiento de las unidades de igualdad en las universidades, con especial foco en abordar y prevenir los casos de acoso en el entorno laboral académico. Trabajaremos para incrementar de manera rápida y estable la proporción de mujeres en el personal científico e investigador, con especial énfasis en investigadoras pre y post-dacterels investigadoras en posiciones permanentes. Seguiremos los criterios del programa Marco Horizonte Europa sobre la financiación de la investigación para mejorar la perspectiva de género y la presencia de mujeres en los equipos de investigación y su liderazgo. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 143. Comentaremos las medidas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro del sistema científico, universitario y empresarial, en desarrollo de la ley de la ciencia y la ley de universidades. Promoveremos la investigación sobre el papel de las mujeres en las ciencias, el conocimiento y el desarrollo humano. De manera más específica promoveremos en cooperación con científicas y mujeres tecnólogas, la visibilización del papel de las mujeres en la ciencia, en medios sociales y pedagógicos, aportando ejemplos para las niñas y mujeres jóvenes. Se diseñarán planes contra la brecha de género y los estereotipos asociados a los sectores industriales, tecnológicos y digitales para integrar el talento femenino, lo mismo para incorporar el talento masculino a las profesiones de cuidados. Desarrollaremos el Plan de Acción de Educación Digital 2021 a 2027 y su acción, incentivar la participación de las mujeres en las CTIM, STEM en inglés. Impulsaremos la formación de los profesionales del ámbito educativo para la eliminación de la brecha de género, en la enseñanza de STEM. Proporcionaremos, a la comunidad educativa y las AMPAs, en el marco establecido por la LOMLOE, formación y herramientas para la eliminación de sesgos de género en la educación de materias científicas y tecnológicas. Se desarrollarán actividades de desarrollo de las STEM como ferias de ciencias. Promoveremos las vocaciones tempranas vinculadas con el ámbito científico y tecnológico, tanto en el entorno escolar como en actividades extracurriculars. Los estudios especializados señalan cada vez más la infancia como la etapa clave donde se configuran habilidades y preferencias para el futuro desempeño profesional. Eliminar los sesgos en los contenidos y en la impartición de estas materias es clave para aumentar el número de mujeres en esta rama. En paralelo, trabajaremos en prestigiar las profesiones vinculadas a los cuidados y en reforzar en los colegios la cultura de los cuidados en los niños para romper los estereotipos asociados a la elección de estudios. La cultura es escenario y motor de transformaciones sociales. Promoveremos la participación de las mujeres en todos los ámbitos creativos. Mi segunda vezalezca accompagan las errores. Mi segunda vez será listo de las reservas. Pese a susa de seguridad a través del estudio de la compañía y conocida construya en la investigación con los objetivos de la educación de estudios de estudios privada del Immediately喔. Gracias por ver el video.